Hola, bienvenida, bienvenido a este vídeo en el que seguimos trabajando los problemas de geometría correspondiente a matemáticas 2 de la Universidad de la Laguna, de la EBAU de la Universidad de la Laguna. Dice este ejercicio, hay en la ecuación del plano pi, que pasa por los puntos a, menos 1, 5, 0, b, 0, 1, 1, y es paralelo a esta recta. Ojo, nos dan la recta como intersección de dos planos. Por tanto, chicos, aquí, en principio, parece que tenemos que calcular la ecuación de la recta. Pero les voy a recordar un detalle importante, fíjense. Vean, aquí yo con GeoGebra he puesto dos planos. Este plano, x más y más z igual a 3, que voy a cambiar el color para distinguir uno de otro. Bien, decía, aquí tenemos estos dos planos. Esos dos planos, como estamos viendo, se cortan formando una recta. Yo le voy a pedir a GeoGebra que nos halla esa recta. Vale, ¿qué tendríamos nosotros que hacer para hallar la ecuación de esta recta? Pues lo típico, sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas, despejamos dos de las incógnitas en función de una tercera. Pero, ¿qué pasa si a mí solo me interesa la dirección de esta recta? Hay una forma más rápida de calcular la dirección de la recta sin tener que hallarla. Y es, vamos a fijarnos en lo siguiente. Si yo roto, vamos a ver si encuentro aquí la vista apropiada. Veanlo ahí. Hay un poquitito más arriba. Bueno, he puesto uno de los planos de perfil. Vale. Viéndolo así, se ve lo siguiente. Se ve que de estos dos planos, yo veo que este sería el vector n1 de ese plano, plano, que consiste en leer los numeritos que acompañan aquí a x y z. Es decir, el vector n1 de este plano es el 1, 1, 1. Y también veo aquí el vector n2 de ese plano. El vector n2 de este plano consiste en leer aquí los numeritos que están aquí, que sería 2 menos 1, 0. 2 menos 1, 0. Y fíjense, la recta, la recta está saliendo del plano. Pues bien, veo que el vector u de la recta, vean aquí la recta, el vector u estaría saliendo. Tendría que dibujarlo aquí en perspectiva, puesto que estaría saliendo ahora de la pantalla de tu móvil o de tu ordenador. Y ese vector u, que es el que me está marcando la dirección del plano, veo que entonces que lo puedo hallar como n1 por n2, producto vectorial. De esta manera que, si a mí solo me interesa la dirección de esa recta, es muy fácil, no hace falta ni siquiera, ni siquiera hallar la ecuación de la recta. Chicos, voy a hacer este producto vectorial, y jk, aquí escribo 1, 1, 1, y debajo escribo 2, menos 1, 0. Hacemos este producto vectorial, y me queda 0i, menos k, más 2j, menos 2k, 0j, y hacia atrás me queda más i. Es decir, que me queda i, más 2j, menos 3k. Por tanto, el vector director de esta recta es el 1, 2, menos 3. Miren lo que pone aquí GeoGebra, chicos. 1, 2, menos 3. Luego, existe una forma muy rápida de calcular la dirección de una recta cuando solo me interesa esta dirección. Y en este caso solo me interesa la dirección, o solo me interesa el vector. Por eso, en este problema, vuelvo ahora al problema, ya que les he puesto esto como ejemplo. ¿Por qué les he puesto este ejemplo, chicos? Porque ahora en este problema, fíjense, necesito el plano. A ver, chicos, ecuación de un plano. x menos x sub 0, y menos y sub 0, z menos z sub 0. ¿Yo tengo el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0, que está en el plano? Sí. De hecho, tengo 2. Solo tengo que escoger uno de esos dos. Por ejemplo, escojo x menos 0, que no lo voy a poner, y menos 1, z menos 1. Segunda fila. Un vector que está en el plano. ¿Yo conozco un vector que está en el plano? Claro que sí. Conozco el vector AB. Es decir, no lo conozco, pero lo puedo hallar fácilmente. De tal manera que el vector AB va a ser el 1, menos 4, 1. Y lo escribo aquí. 1, menos 4, 1. Y me hace falta ahora otro vector. ¿Y ese otro vector de dónde lo voy a sacar? De aquí. Porque me dice que es paralelo, que es paralelo a esta recta. Y si es paralelo a esta recta, significa que el vector director de esa recta se puede trasladar al plano. Y por tanto, estará en él. ¿Hace falta que me dedique a calcular la ecuación de la recta? No. Porque solo me interesa la dirección. Por eso, chicos, en este caso, para hallar el vector director de esta recta, hago lo siguiente. Digo que el vector U de esa recta, monto la cajita, IJK, y hago el producto vectorial con 3, 2, 0, 0, 2. Aquí no está escribiendo. Muy bien. Como no me dejaba la pizarra digital escribir allí ese determinante, lo he escrito aquí aparte. He escrito IJK. He escrito el vector perpendicular al primer plano, 3, 2, 0, y el vector perpendicular al segundo plano, el 0, 2, menos 3. He hecho el producto vectorial y resulta que el vector director de la recta es el menos 6, 9, 6. Ahora lo haremos con GeoGebra, ya que lo tenemos abierto. Le voy a pedir que dibuje esos dos planos y vamos a comprobar que efectivamente la intersección da una recta cuyo vector director se puede escribir como menos 2, 3, 2. ¿Para qué quería yo esto? Para sustituirlo aquí. Menos 2, 3, 2. Y ahora recuerden que lo único que tengo que hacer aquí es igual a 0. Ya tenemos aquí planteada la ecuación del plano. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Hallar, pasar la forma general. Para eso me tengo que dedicar simplemente a multiplicar. Pues nada chicos, vamos a multiplicar y nos queda menos 8x, más 3z, menos 3, menos 2y, más 2, menos 8z, menos 8z, más 8, menos 3x, menos y, más 1, igual 0. Pues bien, si yo hago esa suma, nos quedará menos 8x, menos 3x, menos 11x, menos 2y, menos y, menos 3y, 3z, menos 8z, menos 8z, menos 5z, y finalmente, menos 3, más 2, menos 1, menos 1, más 8, 7, y 7, más 1, más 8, igual a 0. Vale, si no me he equivocado, esta es la ecuación del plano que verifica esos requisitos. Es, contiene esos dos puntos y es paralelo a esa recta. Vale, vamos a tomar estos datos chicos, tomen nota, y nos vamos a GeoGebra y los vamos a representar a ver si es cierto, si no me he equivocado en los cálculos. Vale, muy bien, me han advertido que aquí me he equivocado en multiplicar, en la última, en esta que está aquí abajo, sería menos 2y, más 2, vale, ya está corregido, por tanto el plano sería menos 11x, menos 4y, menos 5z, más 9, igual a 0. Pues vale chicos, vamos a dibujar todo esto en GeoGebra, a ver si están bien hechos todos los cálculos. Vamos allá. Pues bien chicos, vamos a recrear el problema con GeoGebra. Ahora nos dan la recta como intersección de este plano y de este otro plano. Vean que esos dos planos efectivamente se cortan formando una recta. ¿Qué recta? Veanla ahí. Fíjense que el vector director coincide con el cálculo que nosotros hicimos, menos 6, 9, 6. Lo que pasa es que nosotros después lo usamos de forma simplificada. Vale, aquí tenemos la recta. Nos dice ahora el problema que hallemos un plano que contenga estos dos puntos y que sea paralelo a esa recta. Y hemos encontrado este plano. Vamos a ver si ese plano cumple esos requisitos. Vamos a rotar la vista gráfica y nos vamos a encontrar con algo curioso. Y es que la recta no solo es paralela, sino que está contenida en el plano. Eso de entrada no lo sabíamos. Pero ahora haciendo el dibujo, bueno, también pueden ver que los dos puntos, si lo pongo de perfil, a ver si consigo... ¡Ay, qué guay! Se ve claramente que la recta está en el plano y que los dos puntos están contenidos en el plano y por tanto que el ejercicio está bien hecho. Un detalle, si hiciesen la posición relativa de esta recta con este plano, ¿qué les va a salir? Sistema compatible e indeterminado. Infinitas soluciones. Lo que implica que la recta está en el plano. ¿Vale? Pues venga chicos, vamos a por el siguiente ejercicio. Y nada, ya el segundo apartado es muy sencillo porque nos dicen escribir la ecuación de la recta paralela a la recta R y que pasa por el punto medio del lado AB. Vamos a ver chicos, ¿cómo escribo la ecuación de una recta? Pues en forma continua, recordemos que la ecuación de una recta en forma continua sería x menos x sub cero que no veo los puntos aquí ahora para hacer los cálculos. x menos x sub cero entre A y menos y sub cero entre B Z menos Z sub cero entre C. Oye, resulta que A, B y C lo tengo. ¿Por qué lo tengo? Porque me dice que es paralelo a esta recta. ¿Y cuáles eran? El vector director de esta recta que lo hicimos antes, yo menos 6, 9, 6, que lo simplifiqué y dije que era menos 2, 3, 2, ¿no? Vale, muy bien, gracias chicos. Menos 2, 3, 2. ¿Y qué es x sub cero y sub cero Z sub cero? Un punto que está en la recta. ¿Yo conozco un punto que está en la recta? No, pero me lo dice el problema. ¿Qué me dice el problema? El punto medio del segmento AB. ¿Cómo se halla el punto medio? Fácil. Sumo el punto A más el punto B y lo divido entre 2 y así obtengo el punto medio. Lo hacemos. Me queda menos 1, 6, 1 dividido entre 2 resulta que el punto medio es menos 1 medio, 3, 1 medio. Ojo, no es un vector, ¿eh? Tened cuidado. Hay que respetar este punto. Menos 1 medio, 3, 1 medio. Por tanto, la ecuación de la recta será ¡Uy, qué guay! La ecuación de la recta será x más 1 medio entre menos 2 y menos 3 entre 3 y z menos 1 medio entre 2. Vale, pues ya tenemos entonces, chicos, el apartado B de este problema que, bueno, no tiene dificultad pero sí que lleva bastante trabajillo como están viendo. Así que, bueno, no tenemos Másöst 10 4 y 2 2 6 3 2 2 3 4 1 ¡Gracias!